Hola que tal amigos y amigas, le damos la bienvenida a su noticiero Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Nos acompaña Kimberly León, les agradecemos por preferirnos para informarse. A continuación les mostraremos nuestros titulares correspondientes al día de hoy. Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Virgen Concepción de María es reemplazada por la imagen de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. El Instituto Nacional Cristóbal Colón gana la Copa de Bachilleres 2020 de fútbol masculino con ocho goles a su favor. Se espera que en esta semana la Asamblea Nacional, bajo el control sandinista, apruebe la Ley de Agentes Extranjeros. Realizan en Bluefield Foro Nacional y Territorial sobre el Cambio Climático bajo el tema Frente a la Crisis Climática hacia la Sustentabilidad del Desarrollo Post-Covid. Femicidio en Siloa, fuera del registro de la policía. Daños materiales es el resultado de accidente de tránsito en la carretera de Bluefields. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal!